Hola a todos, bienvenidos a mi canal, la receta de hoy es pollo en olla express, espero que os guste Estos son los ingredientes que vamos a necesitar 4 muslos de pollo, aceite de oliva, sal, medio vaso de vino blanco, medio litro de agua junto con una pastilla de avecreme Pero si tenéis caldo de pollo hecho en casa, mejor con caldo de pollo Pimienta al gusto, una cebolla, dos dientes de ajo, medio pimiento rojo, medio pimiento verde, dos zanahorias, un par de hojitas de laurel y un tomate Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar las zanahorias en rodajas finitas Cuando tengamos la zanahoria cortada, vamos a picar en daditos los pimientos También lavaremos y trituraremos el tomate Mientras que picamos los pimientos, ponemos una olla express con aceite a fuego alto Una vez esté caliente, ponemos sal y pimienta al gusto al pollo Y lo metemos Lo que queremos es que se dore Y mientras el pollo se va terminando de dorar, vamos a cortar la cebolla en juliana y los ajitos finitos Cuando tengamos el pollo dorado, lo sacamos de la olla Bajamos a fuego medio y ponemos la cebolla y los ajitos Y vamos a ponerlo hasta que se poche En el momento en que tengamos la cebolla pochada, añadimos las zanahorias y los pimientos Y los vamos a tener al fuego durante 5 minutos Transcurridos los 5 minutos, agrego el tomate triturado Y al igual que hice antes, moviendo de vez en cuando, lo voy a dejar al fuego durante otro par de minutos más Una vez han pasado los 2 minutos, vuelvo a introducir el pollo Y añado el medio vaso de vino blanco Subimos el fuego Y vamos a esperar a que el vino rompa a hervir Cuando el vino haya roto a hervir, vamos a esperar 2 minutitos Pasados los 2 minutos, agregamos el medio litro de agua Las 2 hojas de laurel La pastilla de ave creme Que como ya dije antes, se puede sustituir tanto el agua como la pastilla de ave creme Por medio litro de caldo de pollo, si tenéis hecho en casa Una pizca de sal Movemos un poquito Y colocamos la tapa de nuestra olla Vamos a dejar el fuego al máximo hasta que la olla empiece a pitar Entonces es importante que bajéis el fuego a fuego medio Si lo dejáis al máximo, la olla puede explotar Una vez lo hayáis bajado a fuego medio, lo vamos a tener al fuego durante 15 minutos Transcurridos los 15 minutos, lo apartamos del fuego, sacamos todo el vapor y ya la tenemos lista para comer Lo podéis acompañar con vuestra preferencia, patatas, arroz, verduras, cualquier cosa que os apetezca Y hasta aquí nuestra receta de hoy Si os ha gustado no olvidéis darle un dedito arriba y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho Que por aquí os dejo el botoncito si me estáis viendo desde Youtube Como siempre en la cajita de información Todos los ingredientes que necesitáis para esta receta Y no olvidéis que tanto los miércoles como los domingos a las 10 de la noche Tenemos un vídeo nuevo en el canal Y recordad que si queréis que Youtube os avise de cuando hay un vídeo nuevo Solo tenéis que activar la campanita Chau